... Por primera vez dentro del Festival de Málaga, pero como una institución independiente que otorga un premio independiente, tenemos la concesión del premio Signis. Es un premio tradicional que existe en muchos festivales, sobre todo en los más importantes, y que por primera vez se va a proceder a la entrega de este premio en esta decimotercera edición. Reunido el jurado Signis, compuesto por Jesús de la Llave, Natalia Ramos Díaz, Juan Loza Gómez y Sofía López Hernández, han decidido unánimemente adjudicar el premio Signis del decimotercer Festival de Málaga Cine Español a la película Circuit, dirigida por Xavier Rivera Perpiñá. Premiamos su calidad cinematográfica y artística, a la vez que su reflexión sobre algunas de las cuestiones presentes en la sociedad actual. Premiamos la valentía para afrontar cuestiones fundamentales, como la búsqueda de la autenticidad, la fidelidad a uno mismo y al otro, así como la construcción de la identidad personal a través de la experiencia. Pero sobre todo premiamos la importancia de aprender a distinguir lo superfluo de lo esencial en el amor. Por otra parte, hacemos mención especial a la película Rabia, dirigida por Sebastián Cordero. Valoramos en esta la riqueza con la que muestra la dualidad del ser humano y su capacidad de transformación a través del reconocimiento y aceptación del otro. Recoge Gloria Morera, que es productora o más bien coproductora con el director Xavier de la película premiada Circuit. Y entrega el premio Jorge Rando, pintor y escultor expresionista malagueño, de reconocido prestigio internacional, y entrega una imagen de la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, en estilo expresionista. Pues yo estoy convencida que el cine puede hacer un mundo mejor, que tiene la obligación de hacerlo, porque es realmente un medio de comunicación con mucha potencia y que además hoy en día realmente sería casi exigible. De hecho, a Xavi no lo ha hecho inconscientemente esto, porque lo sentía así, y así ha hecho la dirección de la película. Y te está hablando la película de tres circuitos. El circuito deportivo, de hecho sale Jorge Lorenz en un momento, tiene lugar la película en Barcelona y sale Jorge Lorenz con la moto y tal, bueno, es una cosa simpática como una anécdota. Luego está el circuito del mundo de la moda, que es un circuito cerrado, por así decirlo, en el que está toda la gente relacionada con la moda. Lo mismo se podría decir del mundo del cine. Y una canción que va sonando como la banda sonora de la película que va diciendo, Bisogna morire, Bisogna morire. Y es una crítica, como diciendo, es necesario morir si quieres estar en ese circuito. Tienes que dejar de ser tú mismo para ser una actriz o una mujer objeto. Y entonces hemos valorado sobre todo en la película esa cuestión, la valentía que tiene a la verdad de la autenticidad, de la fidelidad a uno mismo y también la fidelidad en las relaciones con los demás. Y el otro circuito, podríamos decir, es la película que empieza y va dando vueltas y no sabes lo que decía el tiempo, ¿no? Si vuelve al principio, ¿no? Llega la película a la vuelta 99 y otra vez a cero y es como dando vueltas, dando vueltas, ¿no? Y a veces parece que va a acabar y vuelve a empezar y es muy interesante, cinematográficamente, artísticamente y también de contenido formidable. Y la otra, pues que habíamos pensado que iba a ser la ganadora durante gran parte del día de ayer y antes de ayer y, bueno, varios días. Es muy interesante también, se llama Rabia, es una novela adaptada de un director ecuatoriano que se llama Sebastián Cordero. Y Rabia realmente también es una gran historia, es una historia de una dualidad entre el bien y el mal. Todos los personajes tienen su parte buena y su parte mala, que refleja muy bien todo lo que estábamos hablando, ¿no? El cine español, pues tiene su parte buena y tiene su parte mala. La persona humana, cada uno, tenemos nuestras bondades y también nuestras debilidades. Y digamos que es muy interesante en ese sentido, ¿no? Es una película que juega con esa dualidad y podríamos decir, sin revelar nada, que vence el bien.